...justo el sábado por la noche, cuando se jugó este partido. Feliz el técnico de Audax, que sufrió en el primer tiempo. Le dieron vuelta el partido a Wanderers, que venía a ganarle a la Católica. Gol de Gastón Celerino, centro de Jorge Luna. Le cuesta a algunos equipos, después de triunfos importantes, mantener la regularidad de Wanderers. Creo que es un equipo probado. Wanderers se dio sí y uno no. Esa es la tónica de Wanderers de este campeonato. Le pasó a Antofagasta, por ejemplo, que le ganó a la U. En fin, hay varios ejemplos de equipos. Wanderers tiene que conseguir regularidad en este campeonato, para darle valor al campeonato que hizo el año pasado. En el torneo pasado. Por favor, esta es la opción B, el golazo de Olivi. Impresionante. Fue un gran gol. Un zurdazo cruzado. Porque Audax recibió un gol de Camarín al irse al descanso, y abría el segundo tiempo con otro gol de Camarín. Ponía las cosas a uno. Nada puede hacer bien el golazo. Ahí está. Aparte, lo mira. Levanta la cabeza y mira dónde tiene que patear. Ese es el mérito. Que no es un pateo porque me tengo que sacar la pelota de encima. No, lo buscó. Lo buscó. Bueno, y acá llega la gran polémica del encuentro. Se cobra penal. Lo marca Carlos Ullua. Falta de Juana Barca. Pero la vamos a ver en la polémica. Pero ya la vamos a ver. Después podemos discutir con el profesor. Con nuestro querido. Ahí lo tienen tomado a Cornejo. El portero interviene. Y el árbitro ya está sancionando el penal en forma muy categórica. Parece UFC. Le pusieron tarjeta a Barca. Todo vale. Hace el papel de ingenio. Ejecuta Sebastián Pol. Se saca la mufa. Ese gesto muy argentino de sacarse la mufa. ¿O no, profe? Así es. Matea bien. Diana para el otro lado. Y muy importante triunfo para un adolfo italiano que está luchando por mantener la categoría. Y que no ha tenido mucha suerte realmente porque ha perdido cada partido. Vamos a ver el penal.